¡Suu! ¡Donard! ¡Donard! ¡Hola, Nana! ¡Bobo! 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 ¡Donard! ¡Bobo está aquí! ¡Miráme el ojito de Bobo! ¡Miráme el ojito de Bobo! ¡Suu! ¡Suu! ¡Hola! ¡Hola, Ada! ¡Hola, Nana! ¡No! ¡Hola, Bobo! ¡Es que se parece a la Nana, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Donard! ¡Toma! Todo acudía a la palabra toma, ¿no? ¡Hola,ента! ¡Estoy! ¡Fue! ¡Sínt! ¡Sínt! ¡No! ¡Sínt! ¡Aquí está! ¡Sínt! ¡Sínt!